Bienvenidos nomás a Yu-Gi-Oh! 2 Lins y Gaunt Y señores, hoy tenemos una sorpresa Nos ha llegado una caja, una caja misteriosa Esto, mira ¡Urruuu! 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 Así que, muchísimas gracias La caja me la ha enviado Konami Estoy súper agradecido Estoy agradecido, eh... A este detalle, sabéis que mi cumpleaños fue el martes Así que no sé si me la han enviado por mi cumpleaños O para agradecer el directo del otro día Pero gracias, gracias, gracias a que me la han enviado Muchísimas gracias También quiero decir que si ha llegado esta caja Es gracias a vosotros, a la gente que ha estado tanto tiempo en este canal Tanto a los que estáis suscribiendo nuevos Como a los que lleváis mucho tiempo ya En el canal, desde 2016 Que empezamos la andadura, o 2017 Que en 2016 tampoco subimos muchos vídeos Así que quiero dar las gracias a todo el mundo No sé lo que hay dentro, llevo todo el día emocionado Cuando llegué esta mañana me encontré una nota en mi puerta Y yo pensaba que me estaban desahuciando o algo Dije, hostias, me van a echar a la calle Y al sacarlo ponía que había una caja Pero no sé de quién era Ni de dónde venía, ni nada Entonces me he tirado toda la tarde dando vueltas De dónde podía ser He podido ir a las 7 a por ella La he recogido He visto que es de Konami Estoy súper agradecido No sé lo que hay Sé que ahora mismo estaréis todos como yo Tirándoos de los pelos Y diciendo ¡Vamos, vamos! ¡Abre la caja! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mucha que hay aquí, eh! ¡Ujo! No descarto que esté Yugi aquí dentro A lo mejor sale ahora Así que nada, chicos Vamos a abrir la caja Voy a abrirla con vosotros Tengo por aquí esto ¡Vamos! Esta de por aquí Se viene, ¿eh? No sé lo que hay dentro ¡Ups! Ahora tenía más plástico Se han puesto A prueba de mí Bueno, vamos a seguir abriendo Si es que puedo Esperate Todo es más difícil Lo que parece, ¿eh? Se han puesto De seguridad Lo siento Lo siento por los ruidos Que pueda haber ahora Pero me han puesto Súper seguridad Vale Ya está abierta, chicos Está abierta Vamos a ver qué es lo que hay La hueva así para acá ¡Uuuh! ¡Qué guay! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Uuh! ¡Mira, me han dado Una mochila ¡Uuh! ¡Cómo mola! La mochila lleva algo dentro, ¿eh? Mira, una mochila de Yugi ¡Mira cómo mola! Esto lo voy a llevar yo a los torneos A los torneos me voy a llevar yo esto ¿Aquí que hay? ¿Aquí que hay? Me lo llevo más grande ¿Esto qué es? Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a ver Mira lo que lleva la mochila ¿De acuerdo? Primero, esta mochila que llegó Me la voy a llevar a los torneos A partir de ahora Así que si en algún torneo presencial Veis alguien con la mochila Voy a ser yo ¡Uuh! Mira que guay, que guay, que guay Vale, esto me lo voy a quedar Porque esa es la carta Aquí me lo envío Muchísimas ¡Uuh! Muchísimas gracias Mira, me he puesto una nota Y por aquí Gracias por tu colaboración Muchas gracias a vosotros Muchas gracias, de verdad Vamos a ver que la mochila Esto tiene más cosas por dentro ¿Ves? ¿Esto qué es? Espera que no sepa poner ¡Uuh! ¡Mola! Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? ¡Uuh! ¡Qué guay! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Mira lo que mola! ¿Se ve? Es una sudadera Duellings Que también me la pienso poner Vamos Los vídeos ahora van a ser con la sudadera ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira que guay! ¡Uy, que guay! Vale, me mola un montón la sudadera ¡Qué guay que está la virgen! Vale, pues ya tenemos sudadera Así que mirad, ¿eh? Como la... La mochila me parece flipante Y la sudadera me parece más todavía Vale, que hay más cosas que la mochila Ojo, esto parece lo de... Esto no sé lo que es A ver, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué tal? La mochila lo he dicho Va a ir a todos los torneos a los que vayamos Cuando veáis los vídeos de los torneos a los que vayamos Va a ir la... La mochila conmigo, ¿eh? Para que no lo dudéis ¿Esto cómo se abre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uuh! Es una botella ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué guay mirad! Es una botella Una botella Que voy a ponerme aquí los zumos Para cuando hagamos las cosas Los stream largos De Duel Links Que también más mola un montón Esto lo voy a dejar aquí Porque soy capaz de romperlo Vale Y nos queda algo más aquí adentro, ¿eh? Aquí nos queda algo más Mirad qué inútil que soy para poner esto Mirad qué inútil que soy Para poner esto Vale Tenemos también la tarjeta de Konami Dentro No sé qué son las instrucciones De cómo va la esto Y... Vale, esto es La publicidad Que me da igual Me lo pienso guardar también Esto me da la estantería Que tengo de Yugi Y tengo ahí mi templo de Yugi Con las cartas Y con todas las cosas Para ir para allá Mirad cómo mola Y ahora vamos a ver Qué más hay por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cuántas botas tengo que darme ya a esto? Esto es... ¡Uuuh! ¡No me digas! ¡Uuh! ¡No, no, 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 no! Ojo, estoy viendo... Estoy viendo la ilusión ahora mismo ¿Eh? Estoy viendo la ilusión ahora mismo Me han regalado burbujas No, no, no ¿Esto cómo se abre? ¡Hala! ¡La lámpara es súper molona! ¡Uuuh! ¿Y la lámpara es súper molona? No sé ni cómo se le saca Es súper nervioso ¿Cómo se saca esto? No sé cómo sacarlo Pero... A lo mejor es con la mano Ojo, estoy viendo el peor pub opening de la historia Mira... A ver, esto es un poquito de aquí Perfecto Esto tiene que ir con unos cochecitos Vale Ah, vale, 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 vale Aquí están los cablecitos Aquí están los cablecitos Y esto lo sacaré con la mano ¡Vale, vale, vale! Mirad, esto es... ¡Uh! ¡Cómo mola! Vale, esta es la base Y... A ver, pues Soy capaz de romper esto sin querer No, no, no Con cuidado, con cuidado, con cuidado Qué grancito Con cuidado Vamos a dejar esto de por aquí Esto es seguridad máxima, ¿eh? ¡Oh! ¡Mirad cómo mola! ¡Buah! Esto es flipante No se va a ver bien Pero mirad ¿Veis que hace como un efecto 3D súper mega molón? ¡Buah! Esto es flipante Y esto supongo que irá aquí En la base, ¿vale? Esto irá aquí Si lo mirará ¡Buah! Lo flipo con esto Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Porque flipo No sé qué decir ni siquiera, de verdad Y... Y lo dicho Gracias a... Bueno, a la gente de Konami que me ha enviado esto Gracias a la gente que me apoya Me parece increíble Todo me mola un montón Lo he dicho La mochila, me la pienso llevar a los torneos El jersey también me lo pienso llevar Eso tenerlo claro La botella la vais a ver por aquí Y esto que me parece increíble La cosita esta que me parece increíble La lámpara Es... Brutal Esto ir para mi visita, que lo sepáis Porque me parece una chulada increíble Y qué más tengo que deciros, gente Pues que, bueno, lo he dicho Todo esto es gracias a vosotros A la gente de este canal A la gente que me ha apoyado A Kiro también A... Bueno, es que no puedo decir nombres Puedo decir a Kiro que me recomendó A Xavi A Canter Es que hay mucha gente A Valensmas A John Z Podría decirme dos horas de nombres De gente que ha estado aquí Adam Es que estoy tan nervioso No voy a decir todos los nombres Pero bueno, vosotros sabéis Que... Que... Gracias Gracias a todos Y como os comentaba Si apoyáis más a la comunidad de Dueling Si apoyáis más a gente Pues como Kiro Cuando ha ido a los eventos Como Yoja Cuando ha ido también A toda la gente Pues estas cosas Cada vez serán más comunes Para todo el mundo Habrá más eventos Habrá más cosas súper chulas Y... Y no sé qué más decir De verdad Que muchísimas gracias A la gente de Konami Que me ha enviado esto De verdad Un abrazo Increíble Me parece increíble De verdad Y nada chicos Mañana vais a tener Vídeo doble Voy a intentar tener ya el resumen De las mejores cosas Que pasaron en el otro Un vídeo especial Por San Valentín Increíble Muchísimas gracias Es que no me podéis decir gracias Nunca, nunca O sea, no me podéis parar De decir gracias Muchísimas gracias Por todo esto Me parece increíble Os lo agradezco A toda la gente del canal Y creo que voy a hacer Un vídeo solo Dando las gracias A todos los que os paséis por aquí A hablar y a comentar Vicias también Por cierto que se me olvida Y... Uy, que sois un montón De verdad Y nada más Que cada día somos más gente Gracias a los que lleváis tanto tiempo Y me habéis aguantado tantísimas cosas Gracias a la gente nueva Que está suscribiendo Y que le puede gustar El contenido o no Gracias a la gente Te digo Todo el mundo que habla Siempre bienvenido a mi canal Siempre lo que comentéis Para mejorar Será bien recibido Y simplemente deciros Que espero crecer más Y más y más con vosotros Espero que gente como Kiro Crezca muchísimo más Porque se lo merece Y que tengamos una comunidad Súper sana De Duellings De Yu-Gi-Oh Y de todo lo que esté por venir Así que me despido Y... Y nada más Simplemente dar las gracias Lo he dicho ya Lo he dicho 20.000 veces A la gente de Konami Las gracias a vosotros Me parece increíble Todo lo que me han dado Lo voy a enseñar a ver Vale, para que veáis Mirad la mochila Que ya he dicho Me he pedido llevar a los torneos Vale, que más mola Un montón La sudadera Que también Más mola Un montonazo Me parece increíble La sudadera esta Vamos Me parece increíble Y la botella La botellita por aquí Ya digo La botella Va a ser para mis zumos Porque os tengo que recordar A todos que hay una apuesta La voy a poner para la gente Que ha llegado hasta aquí en el vídeo Tengo una apuesta hecha Con todos vosotros en el canal Si no pierdo 10 kilos de aquí A los 2 de junio Que es cuando corra para esta Voy a sortear 20 euros Entre toda la gente Que no tiene confianza a mí Solo tenéis que comentar abajo En el chat O sea, como comentar Yo me quedaré con la gente Que esté ahí Daré una semana o dos De los que hablen Y esa gente Entrará en el sorteo Si no pierdo el peso Sortaré 20 euros Y no descarto Que si no pierdo también Entonces Por si acaso gente Porque estoy muy agradecido A todos A todos vosotros Y Que más tengo que decir Que nada Simplemente lo he dicho Muchísimas gracias A todos los que habéis estado por aquí A todos los que vengáis en un futuro También Muchísimas gracias Muchísimas gracias a la gente de Konami Espero colaborar más con ellos Espero que estén contentos también Conmigo Y estoy viendo la cara de la felicidad Porque Es que Es la lámpara Y es Lo más molón que he visto en mi vida Y he puesto mal el dragoncito Pero es lo más molón Que he visto en mi vida Así que me despido Nos vemos mañana con los vídeos Os quiero a todos Sed buenos Y nos vemos Deo deo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!